El Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo recomendaciones al Ecuador. ¿Cuáles son estas? No se puede perder el debate este domingo en tesis y antítesis por televisión legislativa desde las 9 de la mañana. En Repris, el jueves a las 19 horas 30 y por la radio de la Asamblea Nacional el lunes desde las 8. No se lo pierdo.